Porque se habla en la semana que era viejo, que esto, lo tomamos como un chiste, porque el que lo dijo, no sé, hay que tomarlo, porque todavía es un juvenil, todavía no ha ganado casi nada, así que nosotros, a lo nuestro, le faltó respeto no solamente a mí, a José Manuel Rey, que es el baluarte de Venezuela, creo que es un jugador reconocido por todo el mundo, castellino, goleador incansable, hoy lo volví a demostrar, y bueno, pero eso es cosa, nosotros hablamos dentro de la cancha, hoy estamos ahí contentos, felices, el resultado, a disfrutar, y nada más, a pesar de llanero que tiene el próximo octáculo. ¿Cómo se ganan este tipo de juego? Con jerarquía, con juego, con todo, corazón, alma, en cada pelota la vida, y bueno, hoy demostramos, cuando no se puede detallar, tenemos que defender, creo que nadie es malo porque la pincha una pelota, después no se acuerda, si la baja de pecho y no hacen el gol, la van a criticar, pero si la baja y la revienta arriba, nadie es ganando, nadie se acuerda, tenemos que haber cerrado el partido, creo que tuvimos 2-3 para cerrar, castellino, pero bueno, esto es fútbol, ellos también sacaron su amor propio, porque no olvidemos que hay un grande, un grande Venezuela de Caracas, nunca le faltamos el respeto, siempre jugándole de serio, y así se le ganó, y bueno, jugándole de serio, de verdad que es un lindo rival, y bueno, ojalá que la mayor sorte para Canacas.